¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, peña! ¿Qué tal? Tengo la voz jodida hoy, ¿eh? Seamos peligrosos y estamos en la patrulla canina Pau Patrol World. Había otro que era como de carreras No he empezado, pero o sea... No estaba grabando, tío. O sea, es un normal. Voy a borrarlo otra vez. Cuidado, Gus, ¿eh? Ahora no parezco la grabación. ¡No! ¡Que no! Y algunos ciudadanos nos han ayudado recogiendo las cajas Podríamos salir desde aquí, pero no. Voy a volver a empezar, ¿vale? Un momentín Vaya aventura nos necesita. ¡Llegó la hora de la patrulla canina! ¡Ya! ¡Aventura! ¡Muchas gracias por venir! Os contaré la misión La alcaldesa Woodway ha organizado hoy el día de la patrulla canina Pero hay un problema en el puente y debemos ir a solucionarlo ¿Qué más? Ahora toda la familia. Se puede jugar en cooperativo, ¿eh? No sé si anteriores a este... así... Es muy sencillo. Claro Hola colega Practicaremos un poco antes de que comience la aventura ¡Empecemos! Primero vamos a calentar Vamos a calentar Puedes moverte así Muy bien Bien hecho Eso es Tutorial muy básico No se puede ni adelantar Pero venga, va, es muy corto también No pasa nada Vamos a saltar Moverse, saltar Y hay algunos botones más que se usan Que ya te lo van a ir diciendo después Tranquilamente Unos cuantos saltos Vamos, va, que me canso Venga, venga Bien hecho ¡Eh! ¡Mira! Unas chuches Unas chuches caninas Prueba a recoger... Chuches caninas, sí Golosinas caninas, sí Coge chuches caninas Chuches caninas ¿Aquí? Al coger chuches caninas Se irá llenando la barra de recompensa Vale Recoge tantas chuches como puedas para ganar recompensas Vale Bien hecho ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Que comience la aventura! ¡Venga! Luego voy a grabar algo El entrenamiento especial No sé Tengo que poner el volante peña Hostia Hay peña que se ha comprado el Camus con mi enlace, tío Bueno Y el Moza no Joder, ha triunfado más el Camus que el Moza Es barato Tiene buenas sensaciones Y tengo que jugar en E-Racing con las gafas, con las Quest 3 Todavía no lo he probado Con la misma configuración que tenía, la RIFE ese Pues igual la tengo que bajar un poco Es lo que me jode, ¿no? Me quería cambiar la gráfica para no tener que bajar Incluso poder subir más Pero me voy a esperar Hay chuches por todas partes Me voy a esperar que sale la 4070 TI Que es la que tenía en mente Pero la Super sale este mes A ver si bajan la TI normal O... No sé, ¿no? Si no, la que salga va a salir muy cara El día de la Patrulla Carina Sale el día 20, creo Este mes Y la alcaldesa necesita esas chuches Hay que limpiarlo todo para que el festival pueda continuar Adelante Patrulla Canina Acércate al puente y colócate sobre el círculo de misión Así que las huellas para encontrar tu objetivo Si te pierdes, busca mi icono y ven a buscarme Por aquí abajo, ¿no? Pues tengo que... A ver, para que ir a Racing Y todavía no he corrido nada esta temporada Tenemos un coche, eh, tíos Mirad, eh Ya puede... Luego, luego, luego Venga, icono Gracias por venir Tenemos que hacer algo Un grupo de personas bloquea el camino Están buscando chuches Debemos pedirles que se aparten para poder despejar el puente Chase, usa el megáfono Megafonillo ¿Ves el círculo de misión? Ahí podrás usar las habilidades de los personajes Cada uno tiene una habilidad diferente Y pulsa el icono Y luego podemos ir cambiando entre todos Me hicieron el cuarto, me dan calores Me pongo a 20 grados ya en el cuarto, eh, bien Colócate sobre el círculo de misión Y usa esto para rellenar la barra de progreso ¡Atención! ¡Hitantes de Bahía Aventura! La venta de chuches ha terminado Todos a sus casas Bien hecho Bien Ahora podemos ocuparnos del camión de las chuches Chase, necesitamos el gancho de tu vehículo policía ¡Hora de usar tu camión! Pulsa aquí Bien hecho Vehículo policía, eh ¿Qué está usted? ¿Para ayudar a la gente? ¿O para tocar? Los cojo Acércate al círculo de misión No sé yo, eh Para ayudar Y pulsa el icono varias veces para usar el gancho Eh, voy, 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 voy Ahí, 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 ahí ¡Venga, gancho! ¡Acompáñame! Una noche más Me cagó en la furgoneta la chuche, ya está Bien hecho Bien, bien hecho Hay chuches por todas partes ¡Hala, hola! Una de ocuparse de ese montón de chuches ¡Claro! La alcaldesa las necesita todas para el festival que está preparando Si o quien me va a comer unas cuantas Es el más indicado para esto ¡Rubble! Abriendo el menú de personajes ¡Rubble! ¡Rubble! Ahora elige a Rubble Elige un personaje ¡Rubble! ¡Rubble, Rubble, Rubble, Rubble! Tenemos estos cuantos y este es Rubble ¡Hola, Rubble! ¡Rubble! Tu hermana de tu vehículo es justo lo que necesitamos Vamos a recoger eso con la pala, venga Acércate al círculo de misión y pulsa el icono ¡Varias veces! Bien, bien, bien Sí, sí, sí Acércate al círculo de misión Me siento modo tutorial ¡Ay! Varias veces para usarlo Modo tutorial, ¿eh? Todavía Venga, vamos ¡Toma! ¡Bien hecho! ¡Hala! ¡Lo has conseguido! Gracias a ti el camino está despejado ¡Hala, tío! Que soplan todo el micro ¡Qué pedazos gilipollas! Hay que soplar para el lado No, es que está con el micro cerca Y te relajas y Respiras fuerte Exhalas Exhalas el aire en todo el micro ¡Qué bien! ¡Bien hecho, chicos! Vamos Aquí se guarda Debes mirar el comunicador de vez en cuando Durante las misiones Este es el comunicador Encontrarás información muy útil Y también las opciones de accesibilidad Ahora podría unirse el jugador 2 Lo veo ahí arriba De las aventuras Y otro jugador Puede unirse a la aventura Gracias a esto Estaría guay, ¿eh? Jugando la tele Un hermanito Un primo Un no sé Otra persona El gato El gato no juega Podría jugar con mi gato Mi gato podría jugar conmigo Ahí A ver si lo veis Mira, qué enroscado, ¿eh? Rosquillo, ¿eh? Mira el rosquillo No, no lo veis Aquí Por este lado está la cabezota Aquí El rosquillo Roscado Roscado Al rosco El rosco de reyes Yo no como, ¿eh? Pero bueno, vine Que estuve una semana por ahí obligado Y vine más gordo No vine más flaco Ni nada O sea que hay que hacer dieta, loco Si no Sigue el icono de Raider Hasta que me veas Claro que sí Hay más personas Que necesitan nuestra ayuda Ajá Si hablas con ellas Podrás aceptar Sus peticiones de ayuda Muy bien También encontrarás objetos increíbles Y actividades divertidas ¿Qué puedes hacer para obtener Más chuches caninas? Todo por las chuches Muy bien Está claro Sigamos viviendo aventuras En Bahía Aventura Misión cumplida Vaya nombre No, no se han matado mucho, ¿no? El icono El icono Ahí está Aquí Pues me piro Paso de tu cara Me voy a buscar Chuches Bueno, va Venga Espérate Ay, ay, ay Es un poco raro el manejo A ver Podemos cambiar de... A ver A ver qué coche tiene cada personaje Uy... 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 Ya le hemos dado la vuelta ¡Sky! Quería el normal ¿Qué? Este Más normalito Hablar Los cachorros van al festival Sí, chicos Hoy es el último día de los preparativos La alcaldesa Woodway Está preparando un festival Vendrán todos los habitantes de Bahía Aventura Para divertirse... ¿Todos? ¿Y cómo sabes tú que no va a faltar ninguno? Pedazo de festival, ¿no? Será una pasada ¡Guau! La patrulla canina está casi listo Muy bien Vamos a ayudar a la alcaldesa Woodway con los preparativos Patrulla canina al festival Todos a una Venga Por aquí está marcado el camino Cogete de... Cogete todos los huesos A ver, que si no está de camino da igual Tampoco te vas a desviar para intentar cogerlos todos Pero los de camino sí Y esto es aquí Podemos parar Veemos al icono Marca de la misión Raider Raider ¿Qué ocurre acá de esa Woodway? Ah, es el día más importante de Bahía Aventura Pero han desaparecido los carteles del día de la patrulla canina Vaya, hombre ¿Quién se ha llevado los póster? Los gatitos catastróficos Los gatitos catastróficos Se han salido Pablo, he de la patrulla canina Gracias por ver el video Tiene que ver Tiene que ver No pasa nada Só la patrulla